Así quedan los premios del mundial ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que os traigo los premios, los galardones a los mejores jugadores de esta copa del mundo Algunas sorpresas pero cositas muy interesantes que os voy a contar en este vídeo Pero antes te pido que te suscribas a mi canal para tener la mejor información diaria sobre el mundo del fútbol El mundial de Rusia 2018 ya está en los libros de historia con una Francia como legítima campeona Y también a nivel individual ya se han dado a conocer todos los galardones de esta edición de la copa del mundo Empiezo por el mejor joven, aquí no había ninguna duda y ha sido Kylian Mbappé Un futbolista titular indiscutible con Francia y junto a Antoine Griezmann el mejor del ataque de la selección campeona del mundo ¿Dónde está el techo de este jugador? No lo sabemos porque con tan solo 19 años ya es campeón del mundo Es un futbolista absolutamente dominador y que parece imparable Vamos ya con el portero que finalmente ha caído para Thibaut Courtois, guardameta de la selección belga Que al final ha sido el tercer clasificado Yo la verdad es que pensaba que se lo iban a dar a Lloris Pero sí que es cierto que Courtois durante el tiempo que compitió en su selección fue absolutamente espectacular Ha tenido la mejor actuación individual en un mismo partido para un portero Y fue esa noche en los cuartos de final contra Brasil Nueve paradas y un mundial que le terminan de consagrar como uno de los mejores porteros del mundo Había tenido una temporada un poco dubitativa en el Chelsea Pero durante este mes en Rusia ha recuperado su estatus como portero top 3 mundial Y veremos si ahora ya esta semana finalmente se cierra su pase por el Real Madrid como todo hace indicar Y llegamos al balón de oro que ha sido para Lukita Modric Un premio de consolación después de haber perdido la final pero sin duda también totalmente merecido Luk ha sido el motor de la selección croata, el que la ha movido en el centro del campo El que la ha ayudado a defender, el que la ha dado personalidad ha estado ahí muy bien escoltado por Rakitic Que también ha cuajado un grandísimo mundial Pero al final Modric ejemplifica y se lleva ese premio que es extensible a toda la selección croata Y al fútbol croata porque tiene mucho mérito que un país con apenas 4 millones y medio de habitantes Produzca tan buenos futbolistas y haya llegado tan lejos en la Copa del Mundo El segundo clasificado ha sido otro objetivo del Real Madrid Que también podría cerrarse esta semana y prontito voy a subiros un vídeo como en una hora hablando de eso Es Eden Hazard también de menos a más durante todo el campeonato Y el gran futbolista de esta selección belga que nos ha enamorado a todos Otro que venía de una temporada dubitativa en el Chelsea Probablemente sea que ese no es el mejor entorno para triunfar a día de hoy Pero que se ha desquitado en el Mundial y se ha puesto en la palestra también Como uno de los 5 o 7 mejores jugadores del mundo Vamos a ver si finalmente se ha completado el Madrid Pero sale más que reforzado y el tercero ha sido seguramente el más feliz de todos Antoine Griezmann que ha marcado en la final que se lleva la Copa del Mundo Y ese balón de bronce de la Copa España por cierto se ha llevado el premio al Fair Play, al Juego Limpio Así que Rubiales ya tiene dos títulos El récord de pases en un encuentro del Mundial y esto del Juego Limpio Mourinho sigue obsesionado con encontrar a ese defensa central que le permita Empezar a construir algo sólido desde atrás en el Manchester United Y las últimas informaciones hacen indicar que se va a aprovechar de la crisis institucional del Milán Sancionado sin participar en la próxima Champions League Para contratar a Leonardo Bonucci, el central italiano histórico de la Juventus Y que el año pasado se mudó al conjunto rossonero Para mí sería de los mejores fichajes que pueden hacer Varane era el deseado pero es imposible Pero creo que Bonucci a su gran nivel es también un super defensa Alguien además con experiencia con equipos ganadores Y alguien que podría no sólo mejorar él sino también mejorar a los compañeros de alrededor de la defensa Así que si lo pueden cerrar será un gran fichaje En la Premier League el Chelsea ya está andando a pleno rendimiento con Sarri Y vamos a ver si cierran esta semana las salidas de Courtois y de Hazard Y también empiezan a fichar nuevos futbolistas Ya que el Pipita Higuaín parece que está todo caliente caliente Y que esta semana ya debería ser nuevo jugador del Chelsea A cambio de unos 60 millones de euros para la Juventus El Corriere de los Porta ha contado cuál pudo ser el equipo de Cristiano Ronaldo Si la Juventus finalmente no se hubiera dado ese paso adelante Que le ha llevado al conjunto bianconero Y es nada menos que el Nápoles Ya que Jorge Méndez en un proceso parecido al que luego ejecutó con la Juventus Dejó caer su nombre dos veces en reuniones con De Laurentiis El presidente del conjunto napolitano Primero fue durante la renovación de un futbolista Y luego les volvió a llamar cuando Ancelotti fue confirmado como nuevo entrenador De todas formas para el Nápoles sí que era completamente inviable Desde el punto de vista económico No tiene ni el músculo financiero de la Juventus Ni luego la opción esa de la Fiat Y al final pues me imagino que muy a su pesar Lo tuvieron que declinar en dos ocasiones La llegada de Cristiano Ronaldo al Nápoles Y en Argentina también ya el Mundial queda atrás Y queda atrás de manera definitiva Si hace dos semanas ya les eliminaron la postre campeona Y ya queda enterrada la etapa de Jorge Sampaoli Ya que la AFA ha hecho oficial que despide al técnico de la selección argentina Sampaoli llegó como un soplo de aire fresco Pero al final ha sido otro que ha pasado por esa trituradora de ese banquillo Que en los últimos años se ha llevado por delante a hombres como Martino Como Batista Como en fin muchos entrenadores Sabela que renunció él El propio Maradona cuando fue entrenador Algo está podrido en la AFA Y esto está repercutiendo en el mal rendimiento de la selección argentina Veremos quién es ahora el elegido Pero lo que está claro es que ese es un asiento muy caliente Y que tendrá que tomar muchas decisiones En cuanto a personal En cuanto a qué futbolistas siguen yendo Qué futbolistas dejan de ir Y veremos el rol que ocupa Leo Messi En esta nueva selección argentina Y cómo se construye de nuevo el equipo en torno a él Y acabo el vídeo haciendo el once ideal para mí Del Mundial 2018 Empiezo en la portería con Hugo Lloris Porque creo que, bueno, quizás ha sido peor que Courtois Pero ha metido manos clave en casi todos los partidos Que han permitido a Francia mantenerse en ventaja en el marcador Y llegar tan lejos y controlar los partidos En la defensa también tres futbolistas De la selección campeona del mundo Varane que con 25 años Que palmarés tiene cuatro Champions Un Mundial y para mí a día de hoy El título de mejor defensa del mundo Junto a Samuel Untiti Que también lo ha hecho muy bien Yendo de menos a más Y en la izquierda Lucas Hernández Una de las confirmaciones o revelaciones de este torneo Ya que el futbolista del Atlético Se ha comido el carril zurdo Prácticamente sin ningún error en defensa Y llegando bien a línea de fondo Estuvo partícipe, por ejemplo En dos goles contra Argentina Que nacieron desde su banda Chapó ahí por el trabajo que ha hecho el Cholo Y también de Sams con este futbolista Y en la derecha Pongo a Menier El futbolista belga del Paris Saint-Germain Que también creo que lo ha hecho muy bien Vamos ya al centro del campo Y aquí también voy con otro de la selección francesa Con Canté Un absoluto equilibrio en el centro del campo Alguien que ha estado bien en la destrucción En la contención Gracias a su colocación Gracias a su capacidad de trabajo Y que luego además con los pies También lo ha hecho bastante bien Lo pongo de medio centro Y por delante pongo A Luka Modric Evidentemente el mejor futbolista Del torneo para la FIFA Y para mí sin duda También de los mejores Y luego a Paul Pogba Quiero detenerme un poco en este jugador Se pagó una morterada por él Mourinho Lainfra ha utilizado este año Y hay gente que lo considera Como la gran mentira O el gran sobrevalorado del mundo del fútbol Pero hoy golito en la final Y para mí un futbolista Que en el sistema adecuado Y en Francia lo tenía Puede ser totalmente imparable Como ya lo fue en la Juventus Con Alegri Y delante vamos Con Hazard Con Mbappé Y con Antoine Griezmann Tres futbolistas Que han dominado Que han liderado a sus selecciones Y que han sido los mejores De la delantera En esta Copa del Mundo Pero quiero saber Vuestro once inicial Y los premios ¿Veis que son justos? ¿Qué cambios haríais? Déjamelo en los comentarios Bueno chicos Muchas gracias por estar ahí Espero que os haya molado el vídeo Y ahora como siempre Os voy a pedir los likes Vamos a ver si este vídeo llega O 2000 o 2500 likes Que es muy importante Para que el canal crezca Sabéis que últimamente Me estoy poniendo pesado por esto Pero es lo único Que os pido para ayudarme A crecer el canal Un botoncito al like Que no os cuesta nada Y esto irá muchísimo mejor Cada día Y si es la primera vez Que me veías Suscríbete Y si es la tercera vez Que me veías Pero todavía no te has suscrito Pues venga Dale ya al botoncito Y activa la campanita Para tener todos mis vídeos Nos vemos en el siguiente Que ya sí que sí va a ser De los fichajes del Madrid Adiós ¡Gracias!